Celebrando el segundo aniversario del programa Boston al Día, el espectáculo humorístico que ha marcado historia en la República Dominicana. Felipe Polanco, Boruga y Carlos Alfredo, en La Risa es una cura. Interpretando todos sus personajes, sábado 31 de octubre, 7.30 de la noche, a Anunciencio Hall, Wes Rosberry. La Risa es una cura, con Felipe Polanco, Boruga y Carlos Alfredo.